Música Hola, hoy voy a hacer una mousse de yogur es una mousse de yogur muy sencillita le voy a dar el sabor a limón y voy a necesitar muy poquitos ingredientes aquí los tengo preparados así que te los voy detallando uno por uno en primer lugar necesitaré limones frescos yogur falle total 5% que es un yogur natural colado con una textura muy cremosa nata, crema de leche o crema para batir y azúcar te dejo todas las cantidades indicadas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo voy a empezar exprimiendo todos los limones pero antes me voy a reservar un poquito de piel para la decoración final la mejor manera de sacar solo la parte amarilla de la piel es rallándola o bien utilizando un pelador como estoy usando con estos trocitos de piel será suficiente y ahora ya los parto y los voy exprimiendo voy a utilizar este exprimidor y una vez que tengo todos los limones exprimidos voy a colar el jugo simplemente lo paso por un colador y así voy a eliminar todas las semillas y ahora que tengo ya el zumo colado lo reservaré hasta el momento de utilizarlo ahora voy a montar la nata y para ello la pongo en un bol bien amplio le añado el azúcar y con unas varillas la voy a montar empezaré por una velocidad bajita y la iré subiendo poquito a poco como ves la nata poquito a poco va empezando para montarla mejor la nata tiene que estar bien fría y tener por lo menos un 35% de materia grasa como te he dicho antes utilizaré este yogur falle total 5% que se trata de un yogur colado muy cremoso como puedes ver y con un alto contenido en proteína y muy bajito en grasa si no encuentras este yogur podrías sustituirlo por un queso crema o bien un yogur griego pero este lo bueno que tiene es que como te digo tiene muy poquita grasa y es muy cremoso y ahora sin necesidad de limpiar las varillas lo voy a batir y le voy incorporando poco a poco el zumo de los limones y ahora por último solo queda mezclar las dos preparaciones así que voy añadiendo el yogur con el zumo de limón como ves lo añado poco a poco y a la vez que voy añadiendo lo voy integrando y ahora como ves la mousse ya está terminada ahora simplemente si no lo vas a servir lo guardas en el frigorífico bien tapadito y si lo vas a servir pues ya se va poniendo en unos vasitos para servirla la puedes servir con una manga pastelera pero también la puedes servir así sencillamente con una cuchara con una servilletita le limpio el borde y ahora con un poquito de la piel de limón la pico y le echo y le echo por encima unas chispitas de piel de limón picada para terminar una hojita de menta y ya tenemos lista nuestra mousse de yogur con limón ya ves que fácil y rápido se prepara esta mousse de yogur con limón un postre riquísimo sencillo con poquitos ingredientes y que gusta a todos espero que te haya gustado si quieres comprar el yogur falle total 5% en el formato de medio kilo como el que yo he usado lo tienes en Carrefour en Alcampo y también en el corte inglés y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ni una sola de mis recetas y si haces esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a Instagram y etiquétame mi nombre en Instagram es arroba anarecetasfáciles nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir gracias